Lleva a ver algo de la cuarta división de Inglaterra Suena el averizo de fondo Y vamos a ver entonces esto, mirá Parece gol, el que está en el piso, sigan el que está en el piso Ahora sí, date vuelta, en boca Y no, se da de derecha contra el palo Miles de rebotes y no terminan gol Increíble, este partido terminó 0 a 0 Con toda esta jugada larga Hay muchos rebotes Que nos disparan a pensar Hay mucho para armar una especial Con rebotes en el área que no terminan en gol Sí señores, prepárense porque esto Recién en piso Bueno, Quilmes San Lorenzo Ah, sí, esto fue hace Unos días atrás En cancha de Quilmes San Lorenzo Atacando con todo Y la pelota que no salía del área Era un pinball permanente El arquero que sale mal Rebota, en pierna de San Lorenzo En pierna de Quilmes Nadie sabía donde estaba, la tratan de limpiar Y sigue de rebote también Intento de Bellucci Y más rebotes En el área de Quilmes Miren esto Roberto Firmino va al penal Frente al Bayern Leverkusen A ver qué pasa Patea, tapa al arquero En el rebote, sí En el rebote, la primera No, en la segunda tampoco Increíble, no tenía que ser Pasó de todo Pelota en el palo El arquero que tapa el penal El arquero que tapa la segunda Fíjense Ahí está Firmino El arquero tapa bien El rebote Ahora llega el defensor primero Pega en el palo Otro jugador que trata de sacar Tapa al arquero Y el arquero que se juega la vida Espectacular lo del goalkeeper Y partido que termina 2-1 En el fútbol alemán En San Juan San Martín frente a Talleres Pasó hace poquitos días atrás Insólita Increíblemente la pelota No le entra a San Martín El partido lo estaba Ganando Talleres 1-0 nada más En el primer tiempo Hubiera sido el empate Del equipo local Chilena Rebote El 6 No la puede meter Pega en el travesaño En el medio de un rebote En un jugador de Talleres También Hay jugadores de Talleres Que no intentan sacar la pelota Que la pelota les pega directamente Sí, sí Se paran ahí Y la pelota les pega Insólita Bueno, empataron 0-0 Van Filibe ¿Por qué empataron 0-0? Por cosas como estas Atención También un partido plagado De situaciones extrañas Como estas Mirá Doble rebote El cabezazo No, increíble Como no hay gol de Vélez Todavía la están lamentando Seguramente Los hinchas del equipo de Linier Pavone también Van Filibe que zafa Partido que termina 0-0 Se agarran todo la cabeza Y atención De nuevo, mirá Hilario que da un rebote largo El rebote Doble Cabezazo de Pavone Que le queda un poco atrás Saltantes Otra vez rebotes Y 0-0 en el Florencio Sola En este encuentro Entre el Taladro Y el Fortín El equipo de Faccioni Y el equipo que conduce Hoy Omar De Felipe Bueno Jugaban por Copa Sudamericana Independiente Medellín y Cerro Porteño Ataca el equipo colombiano Se defiende Como puede El equipo de Paraguay Y estaba volando De palo a palo El arquero Los defensores en la línea Pateaban lo que podían Tras el córner Acá, palo Zurdazo tiene que ser gol Tapa al arquero Derechazo La vuelven a meter Otra vez Saca al arquero Zurdazo Pega en la espalda de uno No terminan en gol Miles de rebotes en las áreas Que no terminan en gol De manera milagrosa Es lo que estamos viendo Aquí en Plane Tau Taller de escalada Dock Sud Señores Se nos viene Mientras pasamos De la Copa Sudamericana A la primera sede En nuestro fútbol Sí El remedio de escalada Va a pasar todo esto Atención El arquero que va al piso El defensor también Otro rebote Un centro El latero que saca mal Otro cabezazo Ah bueno Impresionante Esto es lo que ocurrió Para que Zafe Talleres Una jugada a favor del Doque No es gol de milagro Estamos hablando Partido de Tremina 2-0 Esto fue a los 49 Del segundo tiempo Mirá esta El centro Ahora sí Cabezilla mal Otro delantero La pelota que es sacada En la línea Otro cabezazo más Y esa como no entró Y uno más No es increíble Increíble Nos vamos a Holanda Este partido terminó Con nueve goles Bueno Entraron nueve Podría haber entrado esta ¿No? Porque mirá Ataca el de Graschap Defiende el PCB Ya se tiraron dos En el área Hay dos que están tirados Sí Hay dos que están tirados De un choque Y seguía atacando El equipo local Y la pelota no entraba Muy buena Y con la gente Caída dentro del área Ahí uno no se levantó nunca Pero mirá Aparece el rugby Viste que los jugadores del rugby se quedan ahí Impresionante Impresionante Contra el PSB Esto Tiene que ser gol Tapa al arquero La pelota sale del área Pero el tiro de afuera Lo noquea Sí, pero hay uno que se levanta rápido El otro queda en el piso Noqueado Mirá Lo noqueo acompañado La pelota sigue Por la izquierda Viene un buen centro Otra vez el arquero Esto es gol No Pero el puesto número uno Nos lleva a ver algo Que pasó en la segunda Edición de fútbol ingles En el año 96 Atención Rechazan con el mundo Travesaño Sigue la acción Otro más A ver qué pasa Entre el Sheffield Y el Norwich Jugando en el estadio de Norwich El arquero tapa la línea Palo No, pasó absolutamente Todo está difícil Y relatando todo lo que ocurrió En el área de Norwich Para que el Sheffield Solamente empate en uno Querés verlo de nuevo Mirá, atención Va a llegar En su brazo de afuera Ahí El rebote El arquero Palo Otra vez Otro rebote Travesaño No, es inaudito Insólito Y buena experiencia